Buenas noches buenas, vamos a estar aquí en Virtual Heroes, yo soy Roger y esto es un nuevo capítulo del Walkthrough de Mario Kart 8. Quedan tres copas solamente, interesante. Hoy vamos a ir con un personaje interesante, voy a ir con Donkey Kong, why not? Y voy a utilizar la motobala con el rally blanco. Venga, vamos allá, voy a seguir utilizando la nube, sí, la nube, y me voy a ir a por la copa hoja, ¿por qué no? Y ahí tengo un perro que está gritando ahí, bueno, gritando, los perros no gritan, los perros platran, pero para que me entendáis. A ver, venga, 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 esta copa es genial, ¿por qué? Pues porque tenemos este circuito, Estadio Wario. Es genial, este circuito es genialísimo. Vamos allá, a ver qué tal se me da Donkey Kong. Dos, uno, sí, vamos. Vale, me van a tirar un caparazón rojo en muy breves instantes. Venga, vamos allá. Tengo que ganar como sea, ¿eh? Pero, o sea, como sea. Venga. Haciendo la buena trazada. Cogiendo un ala delta, unas moneditas, perdón. Vamos allá, segunda vuelta. Me estoy chocando demasiado, no me gusta. Venga, muere. Muere, sucio bastardo. Vamos allá, venga. Coger estos lásers. Una cajita. Se me está dando bastante mal Donkey Kong en esta pista. O esta moto, ¿no? Es que no sé si es la moto o es él. Tal vez sea la moto, ¿eh? Es posible. Vale, me van a tirar un caparazón rojo en muy breves instantes. ¿Y me lo he esquivado? ¿No? ¿Qué ha sido eso? No lo entiendo. Pero bueno, da igual. ¿Cómo existen las bolas de fuego en el agua? Es curioso detalle. Vamos allá, venga, apurando. Apurando, apurando. Espero que no me tiren en el caparazón azul ahora. O sea, porque me van a tirar un caparazón azul ahora y la vamos a liar bastante parda. Porque la diferencia que hay es bastante mínima. Venga, venga, no me tiréis nada, ¿eh? Vale, sí me gusta. No tienen nada. Venga, venga, sí, primeros. Sí, 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 sí. Genial, vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Me gusta. Siguiente carrera. No recuerdo ya cuál es, pero da igual. Venga, carga ya, carga ya, por favor. Hombre, GameCube Nintendo, tierra sorbete. ¿Cómo me podía yo olvidar de esta? ¿Eh? ¿Cómo podía yo? A ver. Tres, dos, uno. ¡Ya! Sí, señor. Vale. Vamos a ir por aquí. Muy bien. Cerrando por aquí las curvas. Es genial. ¡Qué genialísimo! Me voy a ir por abajo. Vale. Sacamos un mini turbo. Una pirueta. Y vamos que nos vamos. Terminamos la primera vuelta con una buena ventaja. Vamos de derrape en derrape. Somos... Somos genialis. Genialis. Vamos, venga. ¿Cómo le van a dar un champiñón de oro al segundo? O sea, estas cosas a mí me indignan. Aún a estas alturas me indignan. O sea, no podéis darle un champiñón dorado al segundo. ¿Qué le vais a dar al último? ¿Un cohete? Es que no lo entiendo. No lo entiendo, de verdad, ¿eh? Venga, vamos. Entramos en la última vuelta. Bueno, yo creo que si no me pasa absolutamente nada raro, esto está bastante sentenciado, ¿eh? No me gustaría a mí ser un... Bueno, de estos que dicen demasiado y hablan mucho, pero al final nada. Así que voy a esperarme a tenerlo realmente todo sentenciado y a terminar la carrera. Porque pueden pasar muchas cosas. Imaginaos que me tiran ocho caparazones azules en diez segundos. Pues todo al garete. Pero no. Ya no va a ser posible. Sí, señor. Victoria. Victoria. He sacado como medio circuito. Está bien. Está bastante bien. Vale. Siguiente carrera. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Me gusta. Me gusta. ¿Cuál es la tercera carrera? Perro, ¿quieres dejar de ladrar, por favor? Gracias. Oh, no puede ser. Circuito musical. Este se me da bastante... Bastante mal. Bastante mal. Me gusta estéticamente, pero es que se me da... Se me da fatal. De verdad. Venga. Vamos. A coger una caja. Una moneda. Y vamos a cerrar un poquito. Vale. Pues tal vez hemos cerrado un poquito demasiado. Vamos a ver. Venga. ¿Voy tercero? No, no. No puedo ir tercero. Una cosa es que vaya segundo. Otra gente un pequeño... Vale. Pues voy cuarto. Mejor no digo nada. Venga. Vale. Vamos a ir cerrando por aquí. Vale. Ya tenemos a Bowser. No me digas, hombre. No me digas. Maldito peso pesado. No es justo. La vida no es justa. La vida no está siendo justa conmigo. Pero nada justa, ¿eh? Y ahora Wario ha adelantado a Bowser. O sea, el mundo se vuelve loco. Vale. Ya voy primero. Y ahora me viene un caparazón azul, ¿no? Muy bien. Muy bien. Genialísimo. Fantástico. Venga. Vamos a hacer unos derrapes por aquí. No me digas, hombre. Pero cuántas cosas más me vais a tirar. ¿Eh? Cuéntame. Cuéntame. Espero poder ganar a Bowser, ¿eh? De verdad te lo digo. Porque llevo toda la carrera fatalísimo. Pero fatalísimo. Tengo que ganar. Como sea. Vale, vale, vale. Por fin la suerte está de mi lado, hombre. Creo. De momento. Vale, vale, vale. Venga, venga, venga. Que voy a ganar. Sí. 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 Eso está genial. Eso está genial. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Sí. Vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ir a por la tercera. Creo que es... Pues ahora no sé si es tercera o cuarta. No, calla. Que es cuarta ya. Sí, 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 sí. Es la última. La última. N64. Valle de Yoshi. Espero no fastidiarla ahora. Porque es la última carrera. Venga. Después del estado de concentración de esta tercera carrera. En que seguro que no he hablado demasiado. Porque estaba bastante ocupado. Muy bien. Genial. Pero que me... Venga, hombre. Venga, hombre. Pero... Pero cuánto tiempo le va a durar la planta piraña a este tío. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, voy a utilizar esto. Jejeje. Con Toad. Muy bien. Vale. A ver si consigo... Vale. No, no lo voy a conseguir. Venga, ya tengo a Bowser. Justo aquí. Pero... Venga, hombre. Venga. Claro que sí, hombre. Wario, pásame. Tú tranquilo, tío. Tú tranquilo. Somos amigos. Vamos. Vamos a cerrar esas curvas. Coger una caja. A ver si me dan algo para defenderme. Pues no, me dan una moneda. Venga, 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 venga. Venga. Última vuelta. Espero que no me tiren ningún caparazón azul ahora. Por favor, lo pido. No me digas. No me digas. Y me vuelvo a caer. Y me vuelvo a caer. Venga, voy primero. Caparazones azules no. Por favor. ¿Cómo que voy segundo? Venga, hombre. Que voy primero. Eh, eh, eh. No me tiréis plátanos. Jugad limpio, por favor. Jugad limpio. No me jodáis en el último momento. Eh, eh. Eh, qué justo. Qué justo. Qué justo voy a ganar. Sí, sí, sí. 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 Genial. Me encanta. Me encanta. Me chifla. Perfecto. Perfectísimo todo. Pues al final ha ido bien. Al final ha ido bien. Sí, sí, sí. Y nos vamos a poner que nos quedan dos copas. Sí, todo va bien. Vamos a ver las tres estrellas. Qué tal se nos dan. Sí, se nos dan. Venga. No, eso no. Solo nos van a quedar la copa especial y la copa relámpago. Vamos a ver la hoja. Con esas tres estrellas. Sí, señor. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Que luego deis me gusta. Favoritos. Que si no estáis suscritos, la verdad no sé a qué esperáis. Y pues nada. Dicho todo esto, yo me despido. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Adiós.